¿Cómo ingresar vía web a VivoPlay ante el bloqueo en Venezuela? Abre el navegador de tu preferencia y escribe vivoplay.net. Si no carga la página, abre una nueva pestaña y escribe en tu buscador Google DNS. Accede a esta página. Vemos que aparecen las DNS públicas de Google. Ahora, dirígete al acceso directo de redes en la barra de tareas. Abre el centro de redes y recursos compartidos. Dale clic a la conexión activa y luego a propiedades. Se desplegará una ventana de diálogo. Busca la opción TCP IPv4. Selecciónala y haz clic en Propiedades. Marca la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Ingresa a la página web del inicio, copia las DNS primarias y pégalas en el primer recuadro. Vuelve a la página para copiar las DNS secundarias y pégalas en el segundo recuadro. Haz clic en Aceptar y Cerrar. Cierra las ventanas de diálogo y busca vivoplay.net nuevamente en el navegador. Haz clic en el portal y podrás navegar sin problemas. Comparte este tutorial y sigue nuestras coberturas en vivo. Un saludo.